Hola, ¿qué tal? Acompáñame en este video porque vamos a estar abriendo nuestro pedido de Jafra del mes de noviembre y hay nuevas fragancias, así que acompáñame en este video. Hola, ¿qué tal visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en el Divino Aroma. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Muy contenta, después de un buen descansito ya estamos otra vez acá en el Divino Aroma. Y bueno, ya lo escucharon, vamos a estar abriendo nuestra caja de Jafra. Esta corresponde al catálogo del mes de octubre, así que vamos a ver qué es lo que llegó. Bueno, la verdad es que está algo cerradita, sí me costó trabajo abrirla. Y bueno, la verdad es que en esta ocasión no hay pedido ninguno que me hayan hecho los clientes, sino simplemente inversión. Y es que había un nuevo lanzamiento, entonces, así que vamos a ver qué es lo que nos estuvo llegando de este mes de octubre. La verdad es que ahora sí me esperé hasta finales. Bueno, me estuve pidiendo los diablitos. Aquí van a ver ustedes una gran inversión de diablitos. Uno para mí, porque realmente yo no tengo el mío, es agua de tocador Jafra Double Nature White. Yo tuve y tenía la versión de 100 mililitros, así que, pues bueno, en esta ocasión pues solamente es para mí una de 50 mililitros. Me pedí cuatro del White, como ustedes pueden notarlo. Y los voy a tener de stock para ahora en diciembre, por si se acercan los regalos. Pues ojalá alguien quiera hacer ese detalle, ¿verdad? De la versión Crazy, estuve pidiendo dos. Ya no es color metálico tornasol. Yo todavía tengo una tornasolita de la presentación pasada. Me hubiese gustado que la habían conservado todavía con esa cajita en color tornasol. Pero bueno, lo que importa pues es lo de adentro. Me estuve solicitando cuatro también. Aquí hay dos y aquí hay otras dos. Para este, pues a tenerlas en stock, porque de esa nada más me queda una visitante. Una, así como la escuchan. Después también, ay, fíjense que me pidió una que yo no tengo. Y tenía muchísimas ganas de probarla desde que fue su lanzamiento. Y estoy hablando de la Double Nature Teach, o Teach. Dice también que es agua de tocador. Esta la vamos a estar abriendo en un siguiente video de abriendo perfumes. Este, ya se nos acumularon la... Ya, inmediatamente me voy a poner a hacerlo para que ya podamos ver las primeras impresiones de estos perfumes. Me pedí cuatro porque noté por ahí con algunas de mis compañeritas de acá de YouTube que dicen que está muy bueno, que está rico. Entonces, pues ya saben, yo pido a ciegas. Entonces, simplemente por la presentación yo la quiero tener como parte de mi colección. Pero sí vamos a abrirla, vamos a ver qué tal resulta. Y estaban en una muy buena promoción en este mes. Estaban en menos de 200 pesos. Entonces, yo creo que estaba bastante, bastante bien. Después, estuve solicitando la JF9 Blue. Aquí nada más en el canal tenemos la versión... Me parece que la plateada, la Chrome. Pero ya les voy a hablar también de la dorada, de la roja. Y bueno, se suma a nuestra colección el azul porque esta no la conozco. Entonces, también muy posiblemente la estaremos abriendo. O no sé si guardarla por ahí para el stock. Bueno, también estuve solicitando la Besendelis. Ahora sí ya se me va a hacer conocer este perfumito. Y es que la verdad ya tenía rato que lo quería. Cuando fue su lanzamiento no me llegó. Entonces, aquí dice que es un agua de tocador de 50 mililitros. Estaba en buen precio. Considero que estaba en buen precio. No recuerdo si como cuando fue el lanzamiento. Pero de que estaba en buen precio, estaba a buen precio. Entonces, también se va para nuestras impresiones. Porque tiene notas de crema batida. Y eso me llevaba muchísimo, muchísimo la atención. Entonces, otro más para Abriendo Perfumes. Después de los diablitos me estuve pidiendo dos del rock. Estos como que he notado que casi no se venden aquí en mi localidad. De la ocasión pasada igual pedí unos tres, me parece. Y apenitas acabo de vender el último. Sale muy lento. Pero bueno, aquí los vamos a tener también en el stock. Pues para que quien quiera hacer su colección de diablitos, pues tenga casi todos, ¿verdad? Después también por acá. Ay, no sé qué tanto me está llegando, visitantes. Les voy a tener que checar qué es lo que llegó. Porque no recuerdo por solicitar pedido qué era lo que te llegaba. Pero miren qué tenemos por acá. Chon, 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 chon. Vengan esas fanfarrias. Y bueno, ya pueden notar que aquí tenemos a la Sweet Diafra Splash. Y bueno, está interesante la caja, pero no trae celofán. Me hubiera gustado que trajera celofán. Pues ya hablaremos más de la caja. Se ve, pues, normal. No me gusta tanto el color amarillo, arena, como le pusieron. Me hubiera gustado más que fuera morado, rosa, azul. Pero bueno, dice aquí que es un aguetocador de 50 mililitros. Así que por favor, por favor, quédense pendientes. Porque ya, de verdad, que ya, ya, ya vamos a estar abriendo perfumes. Ya se juntaron de Abond, de La Vela, de Fuller. Y bueno, hay que abrirlos. Ya es necesario porque si no se nos van a juntar y se va a hacer más tardado. Entonces, pues, bueno, estuvo en buen precio porque fíjense que la fragancia estuvo en 292 y tenía 40% de descuento. De todas maneras, de todos estos productos les voy a dejar la captura para que ustedes vean a cuánto estuvo. Y, ay, no sé. Y, curiosamente, me están llegando unos productos, pero tengo que checar si a mí me los pidieron, si me los echaron de más o qué fue lo que pasó. Viene un desodorante de aluminio. Desodorante, rolón desodorante, dice aquí, de 60 mililitros. Me habían comentado que se sale muy bueno. Voy a checar si vino de más, si se me lo agregaron o qué pasó. Pero bueno, aquí está este. Está llegando una crema para manos pastel de la clásica. No sé también qué pasaría con ellos, si me la pidieron. No, no me la pidieron si me la agregaron o qué pasa. Porque nosotros mandamos nuestro pedido a nuestras consultoras, por así decirlo, nuestras animadoras. Y viene una crema para manos de la línea Jafra Bon Voyage. Aquí pueden ustedes notarlo. Es una crema de 75 mililitros. La presentación está bonita. Dice ahí que tiene símbolos de París y todo. No dice si tiene aroma. Pues yo me imagino que todo está cerrado, sí, efectivamente. Y pues bueno, voy a checar qué onda con estos productos. Porque yo no me acuerdo si venían o no venían. Lo único que veo por acá es que también viene el perfume de Jafra. Dice Flores de Rodrigo Flores. Y esa sí me acuerdo que nos lo estaban enviando por hacer un pedido mayor a 1,695 pesos. Precio consultor. Entonces, yo hice un pedido de 7,700 y cacho. Si es que no me acuerdo. Entonces, yo lo único que recuerdo es que llegaba este perfume. Me encanta. Es muy rico. Tiene orquídea. No les he hablado muy a grandes rasgos de este perfume. Pero ya lo tenemos. Entonces, aquí está un repuestito. Muy bonito. Me gusta mucho. Y esa parte, pues, por un perfumista mexicano. Entonces, esto fue lo que llegó. Pero también, ¿qué creen? Están llegando labiales. Entonces, no sé qué pasaría ahí. Habría que revisar bien. Está llegando el tono Red Vixen. Entonces, híjole. Esto sí se me está haciendo muy extraño. Vamos a verlos. Porque para que ustedes vean los tonos. Y yo también. Y así sirve que si me los están cobrando, pues, me convenzo y me los quedo. Miren, este es el tono Vixen. Es un tono rojito. No sé, no sé, no sé. Sí, este, esto es para cobro. Si viene en paquete. ¿Qué pasaría? Porque vienen varios productos que no he pedido. Las cremas, el desodorante. Estos labiales yo no los pedí. Este es en el tono, déjenme revisar. Este es el tono Flare. Este está bonito. Es un rosa mexicanito. Muy bonito. Este tono me gusta. Estos tonos me gustan. Me agradan bastante. Y también por acá está el tono Scarlet. Que me imagino que va a ser un tono rojo. Vamos a ver. Y sí, efectivamente es un rojo. Pero rojo apasionante. Rojo vibrante. Y todos estos. Hoy, de hecho, traigo uno de Jafra. Uno que me regaló mi animadora. Y es un tono muy nude. Muy coral. Muy así tenuecito. Entonces son cremositos. Y pues ya. Listo. Eso es todo, visitantes. Entonces nos viene el mini folleto de noviembre. Y hay muchas promociones. En la parte de atrás viene ahora el diablito verde. Que me hace falta. De aquí creo que ya no me falta ninguno más. Que el otro de acá. Que se llama Peace. Ah, no. Ese ya lo tengo. Ya lo tengo, ¿no? Ya nada más me falta este verdecito. Que se llama Fresh. Y aprovechen porque todo noviembre va a estar los diablitos en $195 pesos por regular. Siempre están en $200 pesos. $211. Entonces de verdad aprovechen para poder comprarlos. Yo los vendo a $200 pesos. Entonces ahora sí es una muy, muy buena promoción. Para que ustedes se hagan de sus productos y perfumes. Y bueno, ya de ahí pues van a ver diferentes, diferentes costos. Yo creo que vamos a revisar esta miniatura porque no tengo el grande. Aquí no llegó. Y bueno, visitantes, pues la verdad es que eso es todo. Viene aquí una tarjeta. Vamos a leer qué es lo que dice. Igual y nos explican algo. Dice, en noviembre del 2022 regálate un día para poder probar y conocer los beneficios de Jafra. Saber cómo comenzar a vender y dar a conocer los beneficios de tu propio negocio. Te esperamos en la Feria de Lanzamientos Jafra 2022. Podrás consultar las flechas, las fechas y los horarios en las diferentes sedes de los eventos. www.jaframania.com Abierto a consultores, líderes y prospectos. Entonces, bueno, es una invitación. Más yo creo que una conferencia, algo así me suena. No sé ustedes cómo la escucharon. Y bueno, de ahí viene pues la lista de surtidos. La de los precios. Hay que checar cómo andan los precios ahora. Y viene la factura que como les digo voy a revisar qué onda con esos productos para revisarlos. ¿Sale? Pues bueno, visitantes, hasta aquí terminamos con nuestro unboxing de Jafra del mes de octubre. Ya estamos en noviembre, pero lo pedí a últimos días de octubre. Déjame saber en los comentarios si tú tienes muchas ansias al igual que yo de conocer la Sweet Splash. Está muy bonita, ya muchas campañitas la tienen. Yo dije, también lo necesito aunque no tengo la unicornio. Pero vamos a ver qué tal resulta esta presentación y este perfumito tan bonito. De mi parte ha sido todo. Si has llegado hasta aquí, déjame una sirenita para saber que me has acompañado hasta este punto del video. No olvides estar pendiente para los siguientes videos. Ya vamos a abrir perfumes. Ya, ya, ya. De verdad que ya. Así que nos vemos en la siguiente, en el siguiente video. Cuídense mucho donde quiera que estén y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.